Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por estar con nosotros, Daniel Estudio. Bienvenidos a nuestro videoblog semanal de Ángel Metropolitano. Bueno, mucha gente me preguntara, oye Daniel, ¿qué pasó con el Maidán turco? ¿Por qué se canceló, entre comillas, el Maidán? Bueno, fíjense que la historia de la rebelión de Wagner eclipsó los acontecimientos en Turquía y después de las elecciones todos esperaban el Maidán turco, con violencia callejera, muertos, coventuras de este dictador Erdogan en los medios de comunicación de masa, pero no se llevó a cabo y la posición turca, la misma que estaba pagada, movilizada y dispuesta de llevar a caos turco a las últimas consecuencias, bueno, se esfumó sin más. Y Washington, el epicentro de todos los golpes de Estado, revoluciones de color, tampoco se indignó por la elección de Erdogan a una persona que, bueno, que ha sido incómoda por decir algo por los mandamases del Estado profundo. Entonces la pregunta, ¿cómo se puede explicar esto? ¿Y qué se debe esperar a partir de ahora? Bueno, Turquía, bajo Erdogan, se distingue por, entre muchas otras cosas, por maniobras de múltiples vectores entre los intereses de diferentes sectos para fortalecer su propia influencia original, sobre todo, y al mismo tiempo tiene límites claros de lo que es posible, porque es miembro de la OTAN por encima de todo, y depende del acceso a los mercados occidentales, la afluencia de la tecnología y también capitales occidentales. Y la reelección de Erdogan significó la continuación de su curso de recortar gradualmente los límites del gran pastel estadounidense. Y para Estados Unidos, entonces surgió la pregunta de qué hacer con Turquía cuando la batalla principal se desarrolle con Rusia y con China. Entonces, fíjense, ¿qué nos dicen las pistas conceptuales para ayudar a hacer sentido los acontecimientos en Turquía? Bueno, con la victoria sorprendió a una de las primeras jugadas de Erdogan, en vez de nombrar al puesto del jefe del Banco Central de Turquía, al ex ministro de Finanzas y Tesoro Mehmet Simshek, como había planeado previamente y anunciado previamente, dio el caldo al Jafís Gaya Erkan. Bueno, ¿qué sabe de esta mujer? Se sabe que trabajó en Goldman Sachs, fue miembro del directorio de First Republic Bank, estudió en Harvard en Stanford. Bueno, yo creo que está todo claro, ¿no? Es decir, Erdogan puso al frente del Banco Central a un agente abierto de los globalistas, un agente de la Reserva Federal de Estados Unidos y también un agente del Fondo Monetario Internacional. Y al mismo tiempo, Erdogan nombró a Simshek como jefe del Ministerio de Finanzas. Obviamente fue el nombramiento de Erkan la condición del trato con Estados Unidos. O sea, Erdogan cede al Banco Central a los globalistas, mientras él mismo sigue siendo presidente del país. Y para tener este equilibrio del poder, deja sobre como jefe del Ministerio de la Hacienda. Entonces, la pregunta, ¿en este intercambio en que todos obtienen lo que quieren, renunciando a los secundarios y casos secundarios, a cambio de lo principal para cada uno de ellos? Bueno, la respuesta obvia es no. ¿Por qué no? Porque la soberanía financiera es la base de cualquier otra soberanía. Erdogan perdió esta soberanía. Entonces, el control sobre el tipo de cambio, la tasa de crédito, la emisión de lira turca ha pasado a manos de los globalistas. Y el poder de Erdogan ahora es, bueno, relativo, es limitado y muy, muy condicional. ¿Os acordáis lo que decía Rothschild? Déjeme controlar la emisión de dinero en el Estado y no me importa quién escribe sus leyes. Esto lo dijo Rothschild hace 300 años. Y esto es exactamente lo que le pasó a Turquía. O sea, esto no es un intercambio, sino una rendición negociada. Al occidente ya no le importa quién está al mando de Turquía, porque el control del Banco Central es mucho más importante que los sueños neo-otomán de Erdogan de su proyecto de Gran Turán. Entonces, el nuevo titular del Banco Central cambió de inmediato la política monetaria al estilo de Fondo Monetario Internacional y la tasa de referencia se elevó de 8,5% al 15%, o sea, casi doble. Entonces, el objetivo, ¿cuál? Iniciar la diflación. Es decir, el aumento de los precios seguirá y la producción comenzará a disminuirse poco a poco o mucho a la vez. Y el crédito dejará de estar disponible para las empresas turcas, lo que significa una pérdida de competitividad. El resultado será una recesión económica, aumento del desempleo, problemas presupuestarios y inestabilidad, mientras que Estados Unidos tendrá todas las claves de la política turca. Por ahora, Erdogan está tratando de compensar la principal concesión a los globalistas al establecer vínculos con Rusia, por un lado, y con los Emiratos Árabes Unidos, por el otro. Pero, de ser el dueño del Banco Central turco, Estados Unidos puede acabar con la economía turca al no permitir la operación del centro de gas, por ejemplo, sin siquiera recurrir a métodos de destrucción terrorista, como lo han hecho con el caso de Nord Stream 2. Y el efecto económico de la energía nuclear barata será devorado por la deflación. Entonces, en cualquier caso, la política turca ahora irá acompañada de concesiones al occidente, es obvio, ¿no? Y esto ya fue evidente en el hecho de que el 25 de junio, Erdogan le dijo al jefe de la OTAN, Stoltenberg, sobre la rebelión de Wagner. Los acontecimientos en Rusia se convirtieron en un nuevo hito en el camino hacia una paz justa en Ucrania. Entonces, tal vez Erdogan ahora está listo para defender los objetivos de política exterior de Washington en Ucrania, a cambio de que Estados Unidos reconozca la esfera de intereses de Turquía y le dé una participación, digamos, en caso de una victoria diplomática de Ucrania o del occidente colectivo sobre Rusia. Y la congelación del teatro de operaciones ucranianas será declarada una victoria. Y no importa a quién se los dejen los territorios anexados, porque el resto de Ucrania se llenarán de inmediato. Con base de la OTAN, las Fuerzas Armadas de Ucrania completarían esta transición a los estándares de la OTAN en unos pocos años. Entonces, en juego está. Los intereses de Turquía coinciden bastante con los intereses del occidente, sobre todo hablando de Centro de Operaciones de Ucrania. Erdogan sí dio parte de esta soberanía financiera a los Estados Unidos, a cambio cuenta con la expansión en el territorio del antiguo Ucrania. En estas condiciones, bueno, incluso podría darse un trato entre Biden y Erdogan y por eso se lo llevó a cabo, no, no se llevó a cabo, mejor dicho, el Maidan turco. Y además, en términos de esta inexactabilidad del fortalecimiento de Rusia, el occidente y Turquía tienen un consenso absolutamente completo. En esto terminamos. Soy Daniel Sturin. Muchísimas gracias por estar con nosotros. En nombre de nuestro canal, Ángel Metropolitano, hasta el lunes de la semana próxima. Adiós.